Desnudo Azul 3, Henri Matisse, gouache sobre papel, Museo Nacional d'Art Moderne, París. La serie Desnudos Azules, compuesta por cuatro obras y creada por Henri Matisse durante el período comprendido entre 1952 y 1954, surgió de una combinación de tradición y experimentación. Desnudo Azul 3 representa un paso hacia la abstracción, si bien aún se reconoce la forma humana. El color azul significaba distancia y volumen para Matisse. Frustrado en sus tentativas de conseguir maridar tonos dominantes y contrastados, el artista utilizó al principio bloques de color sólido de un único tono. Las formas recortadas y pintadas de gouache que componen la serie Desnudos Azules se inspiraban en la colección de escultura africana de Matisse y en una visita que realizó a Tahiti en 1930. Tras 20 años, Matisse sintetizó aquellas influencias en esta serie. El artista descubrió en el proceso de ensamblar formas recortadas de gouache pintado una técnica mucho más manejable que la de trabajar directamente con pintura sobre el lienzo. Denominó a este proceso dibujo con papel y la definición de la figura se encuentra en los intersticios de los recortes. El efecto es casi el que produce un relieve, pero en dos dimensiones. Como culminación de la larga búsqueda de una mezcla perfecta de forma y color, Desnudos Azules representa una suerte de desenlace, pero dada su originalidad, desembocó en un nuevo comienzo para los sucesores de Matisse. Los artistas franceses de la década de 1960, como Bialat, y los abstraccionistas estadounidenses como Rosco, construyeron sobre esos cimientos y fueron aclamados por derecho propio.